El canciller Andrés Navarro mostró su preocupación por los recientes hechos separados ocurridos en Santiago, donde desaprensivos quemaron una bandera haitiana y además un nacional del vecino país apareció colgado de un árbol y con manos atadas en el parque Ercilia Pepín, frente al hospital regional José María Cabral Ibaez. Navarro dijo que es importante que ambos casos se investiguen para que se establezcan responsabilidades y que luego no se venda la imagen de que en el país existe un estado o no existe más bien un estado de derecho. La Procuraduría General de la República, o sea el Ministerio Público, la Policía están haciendo todos los trabajos de procedimiento para hacer las investigaciones del lugar y tomar las medidas que haya que tomar. Lo que nosotros debemos demostrar como gobierno es que los mecanismos de investigación y de hacer justicia están funcionando en la República Dominicana. El canciller también se refirió a los avances del plan de regularización de extranjeros e insistió en la necesidad de que todos los sectores colaboren a fin de garantizar el éxito del proceso.